hola mis amigos soy verónica garza y hoy juntos vamos a cocinar y gozar un espagueti a la boloñesa la boloñesa es la salsa de carne de picadillo de res que vamos a hacer esta receta es una interpretación mía de esa salsa así es que si hay italianos ahí en mi audiencia respeto mucho yo sus costumbres así es que espero que les parezca bien los ingredientes que vamos a utilizar son para la pasta voy a usar espagueti también podrías usar lingüini que es uno más aplastadito o alguna otra pasta larga la que tú quieras y para cocer la pasta en el agua hirviendo le vamos a poner sal aceite vegetal ajo pimienta negra en bola pimienta gorda en bola y unas hojas de laurel esto es para cocer la pasta y para hacer la salsa la boloñesa vamos a usar carne molida de res cebolla tomate apio picado zanahoria picada que le da un ligero toque dulce muy rico ajo pimentón o paprika unas hojas de albahaca vamos a usar tomillo vamos a usar también orégano si tienes fresco pues pones unas dos ramitas sino también tengo en las instrucciones escrita la cantidad en orégano seco lo mismo con la mejorana puede ser unas ramitas frescas o seco el romero va a ser también un pedacito fresco o seco y dos hojitas de laurel ya al final ya para servirse vamos a rallar un poco de queso parmesano para que nos quede delicioso la receta completa la puedes descargar de mi página www.cocinarygozar.com bueno estamos listos pues comencemos se pone en un sartén caliente la carne y se presiona con la cuchara para desintegrar los grumos se deja cociendo hasta que se evapore el líquido cuando empiece a verse dorado el color se le añade la cebolla para que se acitrone mientras se añade a la licuadora los tomates con el ajo el orégano el romero la mejorana el tomillo y el pimentón y se licúa hasta obtener una salsa bien molida se agrega esta salsa a la carne y se le añade sal la zanahoria el apio el agua para limpiar la licuadora y el laurel se tapa y se deja hervir suavemente durante 15 minutos justo antes de servir se le agrega la albahaca para que no pierda su sabor se ponen tres litros de agua en una olla y se le agrega sal aceite laurel pimienta gorda pimienta negra y el ajo se pone en la lumbre a calentar hasta que hierva durante 5 minutos se le añade la pasta y se deja coser los minutos que menciona el paquete hasta que se sienta cocida pero no muy suave se le retiran las especies del agua y se escurre la pasta para servirse se sirve el espagueti en un platón y se cubre con la salsa de carne se espolvorea con queso parmesano y se sirve y aquí está listo el espagueti con salsa boloñesa te va a encantar y creo que a tu familia también no dejes de hacerlo si te gustó la receta ponle me gusta y suscríbete a mi canal de youtube también te invito a que visites mi página web y mi cuenta de instagram tienen el nombre de cocinar y gozar y recuerda hoy es un buen día para cocinar y gozar